Pues si eres un ser humano, que me imagino que lo eres, porque tienes redes sociales, seguramente has oído la frase, sé tú misma. Y seguramente te has dado cuenta que no está nada fácil ser tú misma. Y no está fácil por muchas razones. La primera es porque muchas veces no sabemos esa persona quién es. O sea, te dicen, sé tú misma. ¿Ok? ¿Eso qué significa? No sé ser yo misma, porque vivo en una sociedad en donde no me dejan ser yo misma, donde hay un montón de reglas, donde si me salgo de la norma, hacen memes, se burlan de mí. O sea, yo tengo este miedo constante de terminar siendo lady algo. Lady Aeroméxico, lady supermercado, lady... No sé, porque yo misma soy una persona que a veces me saco de onda en los lugares y me quiero salir corriendo en ese preciso instante. Entonces yo pienso por un lado, a ver, voy a ser real yo misma. Yo misma puedo estar haciendo algo y de repente ya no quiero estar y quiero salir corriendo. Pero eso, ¿qué significa socialmente? Que no, que estoy loca, que no puedo. Entonces no, no quieren en realidad que sea yo misma. Porque si me atrevo a hacerlo, alguien me va a señalar. Es bien complicada esta parte, porque creo que cuando somos niñas, niños, cuando somos lo que ustedes quieran llamarse, somos mucho más genuinos, ¿no? O sea, si nos reímos, nos reímos fuerte. Si somos súper amigueros, somos súper amigueros. Si somos muy honestos, decimos las cosas como las queremos decir. De repente llega la tía de que, hola, me das un besito. Y tú de que, no, no me cae bien la tía, ¿no? O sea, es como esta existencia sin filtros, así como muy relajada, muy suelta, en donde verdaderamente somos más apegados a quienes somos. Y de repente vamos creciendo y nos van diciendo, no, eso no es correcto. No, así no le hagas. No, no te puedes poner botas de lluvia anaranjadas con un vestido de primera comunión, con alitas de Tinkerbell, con una guitarra eléctrica colgada. O sea, no, eso es vergonzoso. No lo hagas. Y entonces vamos diciendo, ah, ok, pues entonces sí es cierto. O sea, yo me tengo que vestir de esta manera, tengo que actuar de esta manera y necesito hacer como un poco mimetizarme con las demás personas que están a mi alrededor, que son parte de mi círculo. Entonces lo hacemos, jugamos a eso. Y después llega otro momento de la vida, para muchas personas, no para todas, pero por lo menos para mí sí llegó, en donde yo ya quería como ser yo otra vez. O sea, ya estaba lista como, ok, voy a explorar yo cómo me quiero vestir, yo qué tipo de música quiero escuchar, cómo quiero relacionarme con otras personas, qué tipo de moda quiero consumir. Y ahí me empecé a enfrentar a que el mundo es bien juicioso. Bien, bien juicioso. Entonces, el día que te atreves y dices, yo la verdad tengo muchas ganas de salir hoy y entonces me voy a poner unos leggings de leopardo con unos tacones rojos y me voy a poner una blusa verde porque yo tengo ganas de esta expresión, yo tengo ganas de que me vean, tengo ganas de dejarme ir. Es decir, llegas y todos así. ¿No? Y ahora ya vivimos en la época de Lady y entonces ahora también Lady o Meme. Entonces es hasta más difícil porque la sociedad se ha vuelto más juiciosa que nunca porque nos ponen, nos pueden poner el dedo en redes sociales. O sea, ya no es solamente ahí que te vean, ya eres la burla. O sea, entonces es bien lastimoso porque por un lado nos están diciendo sé quién eres, atrévete a ser quién eres y por el otro nos están diciendo no, no, así no. No de esa manera, no tanto, no seas tan, tan lo que eres. O sea, sé un pedacito de quién eres. O sea, de un tipo sé quién eres, pero no lo suficiente para incomodarnos a los demás. No lo suficiente para retarnos, para que exista ahí como una incomodidad en nuestra parte. Entonces es bien contradictorio. Bueno, yo cuando veo gente que es muy expresiva, o sea, como muy exagerada en su manera de vestir o que, no sé, hay una persona aquí en playa que tiene como dreadlocks y siempre está caminando en la calle y hace un poco lo que quiere y no tiene zapatos y así. Y en lugar de como, como que digo, ay, qué a gusto, o sea, qué a gusto que así es, ¿no? O sea, qué a gusto que no le importa lo que opinamos los demás. O si veo a esa persona con los leggings de leopardo y la blusa verde y los tacones rojos y las arracadas naranjas y la uña de acrílico gigante. Una cosa es que no sea mi estilo. Otra cosa es que yo no soy nadie para enjuiciar a esa persona y para burlarme, para hacerla sentir mal. Y tampoco yo no quiero ser un obstáculo, mi mirada juiciosa o mi... No debe ser un obstáculo para que otra persona pueda vivirse como son, experimentarse en su verdadera naturaleza. Y yo intento lo mismo en mi propia persona y con mis hijos, con mi familia. O sea, de que mamá, quiero tener el pelo... Y yo, sí, do it. Pero es que en el salón me dijeron, ¿qué te importa? Tú exprésate. Entonces, esta es una invitación a expresión. Hasta me puse mi trenza y mi vestido precioso bordado para decirles, hay que ser quienes somos. Y si eso es muchísimo para el resto del mundo, entonces es problema del resto del mundo. No es problema de nosotras. Nosotras, en libre expresión de quienes somos, mientras no estemos afectando a los demás, mientras no tengamos faltas de respeto, mientras estemos siempre como en lo nuestro, ¿no? Sin estar siendo malas personas, sino que sea una expresión de nosotras con respeto, yo digo que se súper vale y que nos dejemos ir con todo. Y que para eso existen tantas formas de ser y de expresarnos. ¿Quién está conmigo? Sí, sí, vamos a hacerlo. Posteamos fotos de quienes somos. Y ya. Adiós.